... ...un almohada lo primero que tiene que llevar es un cuerno... ...un cuerno lleno de cerveza o de vino o algo... ...después se lo lleva un cortel... ...un montón de pieles y ganas de parárselo bien... ...que es lo que nos sobra a todos... ...llevamos, llevamos al menos cinco años... ...y poco a poco vamos creciendo, vamos haciendo más cosas... ...nos hemos intentado superar siempre pues... ...porque nos gusta y... ...Casper se lo merece... ...o sea, intentamos llevar el número de Casper a todos los sitios que podemos... ...no nos falta el grito de Agudamo Gávares... ...¡Dispierta, cierro! Música... 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 Música...